¡Papá! Pues hoy es día de top 10 En esta ocasión el top 10 de las voces más sexys de YouTube Y como ya sabéis estos tops los elegís vosotros a través de mi página de Facebook Y aunque muchos me votéis a mí en este tipo de tops Sabéis que yo no me incluyo, así que votad a otras personas que es mucho más inteligente Y sin más, vamos a empezar En el número 10, Alexby Y debe ser esa capacidad suya de hilar muchas o... seguidas Lo que ha hecho que esté en el número 10 En el número 9, Ileoblocks Con una voz más o menos grave y con puntos de acento catarán Está en el número 9 En el número 8, tenemos un empate entre Tony MC y Edisplay Tony MC tiene una gran capacidad de hacer diferentes tipos de voces y acentos Mientras que Edisplay tiene una voz mucho más grave, masculina y varonil En el número 7, Sexy Blue Y por ese tono sexy que tiene la voz y con lo adorable que es cuando pone voz de niña pequeña Habéis hecho que esté en el número 7 En el número 6, Mister Currice Con esa voz característica que tiene a la hora de cantar Habéis decidido que es muy sexy En el número 5, Luzo Vlogs Con esa gran dicción y con su acento vasco habéis conseguido que esté entre los 5 primeros En el número 4, Desahogada La reina de las voces Esta mujer es capaz de poner cualquier tipo de voz Y por eso tiene una de las voces más sexys de todo Youtube En el número 3, Cool Life Game Que ha conseguido colarse en este top haciendo una gran campaña por sus redes sociales Para que la gente le votara como la voz más sexy Y aunque creo que intentaban trolear este top Si la gente le ha votado, yo le pongo En el número 2, Alberto es feliz Que es ese tipo de persona que si te habla al oído te das ganas de hacerle de todo Y por eso es muy sexy Y en el número 1, Rush Smith ¿Qué? Rush Smith ¿Dónde está mi premio? ¿Un viaje? Tu propio foco ¡Un poco de colores! ¡Un poco de colores! ¡JP! ¡Un poco de colores! En serio le habéis votado a él como mejor voz sexy Pero, en fin ¿Cómo demostró mi voz sexy? Tú, la princesa de todos los cuentos Que casi muere en la última hoja Luchaste por encontrar esa rosa ¡Y me voy que tengo que trabajar! Y hasta aquí el top 10 de esta semana Recordad estar atentos a mi página de Facebook para poder votar en otros top 10 Y mi Facebook, mi Twitter y todo eso lo tenéis abajo en mis pantalones Y comenta si estás de acuerdo con este top o si hubieras incluido a otra persona Como siempre mi voz favorita no está en este top Y comparte este vídeo con todo el mundo para que la gente sepa quiénes son las voces más sexys de YouTube Y aquí me despido deseando que seáis muy felices Y recordando que nosotros nos vemos aquí en el próximo vídeo De Chusita Fashion Fever ¡Chau chau! Número 5 Uno de los canales de belleza más importantes ahora mismo Desde México también Yuya Desde cómo hacerte peinados A ver... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!